¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo mucho que lo actualizara. Este es delineado perfecto. Así que como pueden ver hoy día no tengo delineado en mi maquillaje de hoy porque lo hice bien sencillito, así como un look para día. Así que bueno, espero que les guste. Así que lo voy a hacer de la manera que a mí me gusta más hacer el delineado. Muchas veces, a veces comenzamos desde aquí. Bueno, siempre dijeron que de esa manera se hace el delineado. Pero siempre... Pero bueno, yo creo que no. Yo creo que el delineado depende de cómo tú te acomodes a hacerlo porque hay personas que lo hacen de diferente manera. Y la verdad que a mí me funciona mejor de otra manera. Así que yo les voy a enseñar de esta manera más fácil y más rápida para mí. Así que vamos. Bueno chicas, lo primero que vamos a utilizar para hacer nuestro delineado perfecto va a ser una cinta. Esta cinta va a ser nuestra mejor amiga para poder hacer nuestro delineado. Ya cuando ya sepas que ya tienes más práctica ya lo puedes hacer sin cinta. Pero la cinta es el mejor aliado que te va a servir para que hagas tu delineado muy bonito. Así que bueno chicas, como ustedes saben a mí me encanta el delineado dramático. Creo que siempre, siempre me ha gustado el maquillaje dramático. Y la verdad que me encantan los delineados así, bien marcados. Y bueno, vamos a utilizar un pedacito de cinta. Yo utilizo cinta de papel. Puedes utilizar cualquier cinta. Pero te recomiendo la cinta de papel ya que es un poquito más suave. Lo que yo voy a hacer... Este pelito siempre... Siempre me molesta. Bueno, yo voy a utilizarlo desde aquí. ¿Vieron? Desde donde termina mi pestañita de aquí chiquitita. Y lo jalamos. Y lo dejamos ahí. Y le damos la dirección hacia donde termina nuestra ceja. De esa manera. Aquí, ¿ok? Ahora, si vas a utilizar gel, vas a utilizar el plumón. Lo que tú quieras para hacer tu delineado. Siempre tienes que hacerlo con lo que tú mejor te acomodes. Así que yo lo hago más rápido y más práctico. Con mi delineado... Este de Sailor Moon. Que la verdad, a mí se me hace muchísimo, muchísimo más fácil. Yo ya acerqué la cámara porque es la mejor manera para yo poder enseñarles. Ahora, ustedes siempre me han visto que en ocasiones yo lo hago diferente. Yo no... A veces lo empiezo desde aquí. Pero no me gusta cuando lo hago mucho desde acá. Porque siento como que me sale más parejo el delineado. Así que yo les voy a enseñar cómo es que yo lo hago. Para esto sí necesito tener un espejo mucho más cerca. Para yo poder mirar lo que yo voy a hacer. Como estoy acercando más la cámara, entonces no puedo moverme mucho. Así que voy a agarrar mi espejito este de acá, de cualquier paleta. Y lo que yo voy a hacer es, miren. Desde la cuenca que está aquí. ¿Vieron? Aquí. Esta partecita. Entonces desde aquí más o menos yo voy a empezar a delinear. O sea, desde aquí. Este va a ser mi punto final donde yo voy a hacer mi delineado. ¿Ok? Así, miren. Voy a arrastrar el plumón así, desde afuera. Ustedes van a ver que lo voy a hacer bien rápido. Jalamos la línea hasta la parte de aquí. ¿Ok? Al hacer esto ya tenemos prácticamente el delineado ya hecho. Porque solamente lo que tenemos que hacer acá es rellenar. Y hacer que la parte de aquí termine en puntita, nada más. Entonces, luego después de esto solamente rellenan. Rellenan nada más esa parte. Así. Más de lo que más me tardo en rellenar. Pero, como pueden ver ustedes, esta es la mejor manera más práctica de hacer un delineado. Y, caso cerrado. Mismo, el mismo paso en el otro ojo. ¿Ok? Para que ustedes puedan ver. Es bien, bien, bien fácil. Como vieron, empezamos desde la cuenca. Y solamente pasamos esta línea hasta lo que es arribita del lagrimal. ¿Vieron? Ya al hacer esto ya tenemos hecho ya nuestro delineado. Así que por ley ya va a estar, ya van a tener su delineado. Entonces, de esta manera lo único que hacemos es terminar de rellenar. Bueno, yo siento que esta es la manera más fácil y práctica de hacer un delineado. Ok, y ahora quitamos nada más. Y ya está. Y como pueden ver. Y bueno, mis chicas, así de fácil es como yo hago mi delineado. Esta es la manera más fácil sin hacer un puntito aquí, un puntito allá, ni nada. Así nada más de afuera hacia adentro lo haces y ya tienes tu delineado. Espero que a ustedes les guste este maquillaje, perdón, este video que la verdad es más fácil y es más rápido. Si ustedes quieren otro video que sea rápido y enseñarles así estos pequeños truquitos que a veces uno con el tiempo vas viendo que manera sirve mejor de realizar un delineado. Así que este es mi aporte para ustedes, chicas. Así que espero que les guste. Y si te gustó, no te olvides de regalarme un dedito arriba. Puedes compartir el video, suscribirte también al canal y aquí abajito puedes dejar también tu petición. Así que, chicas, les mando un besito. Muchísimas gracias por verme. Bye, bye.